Y la Cámara de Diputados evalúa entregar un permiso especial al presidente electo y diputado Gabriel Boricche para que pueda ausentarse de sus labores sin recibir multas y sin afectar el quórum. Vamos a conversar sobre esta alternativa con el presidente de la corporación, Diego Paulsen. ¿Cómo está, diputado? Hola, Freya, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, no hay precedentes, ¿no? Salvo Eduardo Frey, pero él era senador en su minuto. ¿Cómo se hace para usted plantearlo? Dijo que se iba a tomar un tiempo acotado como para tomar esta determinación del permiso especial para el presidente electo. Bueno, primero, Freya, tal como lo explicabas tú, esta es la primera vez que un diputado en ejercicio se transforma en presidente electo. Por lo tanto, no teníamos ninguna norma que permitiera algún permiso a ese parlamentario, entendiendo las funciones que tiene que enfrentar en los próximos tres meses el presidente electo Boricche. Por lo tanto, nosotros desde la mesa de la corporación hemos manifestado la mejor voluntad. Tanto así, igual todos los comités parlamentarios están abiertos a poder buscar una solución. Recordar que el propio presidente electo podría tomar los días de permiso 5C de sueldo que uno tiene, pero en realidad nosotros más bien en un acto republicano queremos entregar al presidente electo Boricche la posibilidad de que él tenga el tiempo suficiente para poder armar los equipos y tener las reuniones protocolares y esenciales para armar su futuro gobierno. ¿Cuánto usted cree que podría tardar en este tema administrativo en el fondo también, diputado? No, yo creo que nosotros no podemos pasar más allá del día de hoy o mañana con ya algo concreto. Nosotros también entendemos la urgencia que requiere este hecho puntual. Ayer los comités parlamentarios me mandaron a mí a encontrar un punto de equilibrio con el equipo del presidente Boricche y por lo tanto nosotros nos pusimos en contacto, estamos viendo algunas propuestas y las haremos saber en la medida que ya tengamos una respuesta concreta desde el equipo de ellos y nosotros en todo el tema administrativo en la Cámara. Y eso le quería preguntar también, ¿cuáles han sido los alcances, conversaciones que han tenido con el equipo del presidente electo y diputado Gabriel Boricche? No, mira, nosotros entendemos que finalmente el presidente electo va a estar los próximos tres meses en reuniones permanentes con los equipos desde La Moneda y por lo tanto si pudiéramos encontrar una solución desde el Ejecutivo con el equipo del presidente Boricche con una invitación extendida siempre al traspaso de mando, podríamos encontrar una solución. El presidente nos ha manifestado que él no quiere tampoco nada especial que pase por sobre cualquier beneficio que podría tener un chileno y por lo tanto en esa lógica vamos a trabajar. Yo no quiero adelantar mucho más, pero creo que hoy día a la tarde o más tarde mañana en la mañana ya deberíamos concretar esto para que él tenga la tranquilidad de poder seguir trabajando y armando su equipo y nosotros también la respuesta a algo que es excepcionalísimo que quizás en cuánto tiempo más va a ocurrir pero creo que es importante que nosotros podamos transmitir que desde el Parlamento, desde el menos de la Cámara de Diputadas y diputados estamos abiertos a que él tenga el tiempo suficiente para armar sus equipos. Hay esa voluntad política transversal. Por supuesto, y de todos, de las bancadas de gobierno y oposición, entienden la relevancia y la importancia y por lo tanto en eso vamos a generar la instancia necesaria para que él esté tranquilo pudiendo seguir armando sus equipos. Diputado, a propósito, lo hablábamos hace pocos momentos en otro tema, en una discusión legislativa que se va a venir en los próximos días que tiene que ver con la Pensión Básica Universal. ¿Cómo corren los tiempos legislativos para que pudiese ser despachado en febrero? ¿Qué es la gran expectativa que hay desde el Ejecutivo y también parte de algunos parlamentarios? Mira, nosotros, y lo hemos manifestado siempre, al menos desde la relevancia de una reforma al sistema de pensiones yo lo he planteado como uno de los grandes puntos negros de estos cuatro años en el Congreso en que no hemos sido capaces de dar solución a una demanda tan legítima de nuestros adultos mayores y de los futuros pensionados. Es cosa de hacer un poco de recuento. En el 2019 la Cámara de Diputados despachó una reforma aprobada hacia el Senado ya lleva un año y medio en que no se ha podido avanzar y yo creo que es fundamental que, si bien nos tomemos el tiempo adecuado y suficiente para una buena discusión también entendamos la necesidad de nuestros adultos mayores de poder mejorar sus pensiones. Y el gobierno del presidente Piñera en eso ha entendido esta lógica. Si bien no pudo avanzar en la reforma amplia y grande que está hoy día en el Senado ha tratado de buscar todas las instancias para poder mejorar las pensiones a nuestros adultos mayores y la verdad que esta pensión garantizada universal lo que viene es hacer eso. Yo hoy día veía al propio ministro Melero en la entrevista explicar los beneficios para miles de personas que hoy día reciben menos de 630 mil pesos van a recibir 185 mil pesos adicionales a su pensión. O sea, hoy día una persona que recibe 630 mil pesos va a pasar a recibir un beneficio del Estado por 185 mil pesos y va a llegar con una pensión en torno a los 815 mil pesos. Y eso es una gran noticia porque estamos finalmente haciendo un aporte solidario por parte del Estado para aquellas personas que trabajaron y cotizaron durante todo su vida y es un incentivo más bien también a la formalidad porque finalmente lo que hace esta pensión garantizada universal es ir a suplir la pensión que ellos han hecho por el trabajo de toda su vida y yo creo que es justo y necesario que el Estado también se lo retribuya. ¿Podría haber terminado esto en una mejora de las pensiones? También se lo preguntábamos al ministro de Hacienda, me imagino, porque tanto esperar, ¿no? De administración a administración al final no quedó nada la ley de pensiones y esto de alguna manera compensa a aquellos más vulnerables sobre todo. Mira, la verdad que en eso, digan lo que digan, el gobierno del presidente Piñera ha hecho un tremendo esfuerzo. Recordar que la pensión básica solidaria cuando ingresó el presidente ya se ha aumentado casi en un 50%. Hoy día estamos hablando en torno a 176 mil pesos la pensión básica solidaria. Hoy día la pensión básica, el Pilar Solidario finalmente va a terminar y va a ser reemplazado por esta pensión garantizada universal para ese tipo de personas, pero además todas aquellas personas que han trabajado y tienen una jubilación hoy día de 250 mil pesos va a recibir un extra por parte del Estado que finalmente es una gratificación, es un reconocimiento a la labor que han hecho durante años de cotización y de trabajo. El Estado le va a abonar 185 mil pesos. O sea, hoy día cualquier persona que nos pueda estar viendo, que tenga una jubilación de menos de 630 mil pesos, el Estado de Chile le va a financiar 185 mil pesos extra. De ser de 80 mil pesos, 50 mil pesos, lo que hoy día tengan como jubilación, va a haber un aporte adicional de 185 mil pesos. Y entre 630 mil pesos y un millón de pesos va a ser escalonado también el beneficio. Puede ser 150 mil, 100 mil o 50 mil, dependiendo del tramo en que estén entre los 630 mil y el millón de pesos. Diputado, con este cambio de administración, bueno, han salido otros temas que tienen que ver con el ámbito político. Ya han pasado algunos días, ¿cómo cree que se tiene que armar o rearmar la derecha después de las elecciones? ¿Cómo potenciar esos electores de José Antonio Casta, cree usted? Mira, la verdad que después, claro, en toda derrota uno mira el vaso medio vacío. Y yo tiendo más bien a pensar en lo que pudimos recuperar en un año y medio. La centro derecha o la derecha perdió, o sea, llegamos a tener una elección de constituyentes en torno a un millón 100 mil votos. Que eran todos los partidos de centro derecha, incluidos republicanos, en el pacto que hicimos para la elección de convencionales. Y pasar de un millón 100 mil votos a 3.700.000 votos claramente es un tremendo avance. Aumentamos en un 200% la participación electoral en nuestro sector. Cuando uno ve la composición del Senado, donde quedan un 50% para la oposición y un 50% para el gobierno. Donde vemos la composición de la Cámara de Diputados, donde la verdad que son pocos lo que se movió respecto a lo que había en este periodo. Nos llama la atención de que existe un pesimismo tan grande. Yo la verdad que valoro mucho que hayamos tenido la posibilidad de volvernos a poner de pie, de haber propuesto un programa de gobierno. Para nadie es indiscutible el liderazgo que generó José Antonio en estos meses de campaña. Pero claramente van a surgir nuevos liderazgos y a nosotros lo que nos interesa finalmente es que la centro derecha tenga una cantidad de liderazgos importantes para poder llegar a todos los estratos y a todos los rangos de edad posibles. Porque finalmente es lo que nos va a permitir poder volver a hacer un proyecto de futuro. Y cuando él llama a trabajar con el próximo desafío, por ejemplo, la convención, el proceso constituyente, dice él, ayer en este llamado que hace a sus electores cuando reaparece el excandidato, dice que se debe colaborar para redactar la mejor constitución posible, que seguirán trabajando por Chile. ¿Eso va en la misma línea? Porque él además dice que los liderazgos no se asignan por decreto a propósito de este potencial liderazgo con el que podría quedar él en la derecha. Mira, la verdad que llama la atención que siempre se ha tratado de decir que nosotros no hemos colaborado o no queremos colaborar con la convención. Yo desde la presidencia de la Cámara me ha tocado poner todo lo que ha estado a nuestro alcance para poder llevar adelante y que esto se lleve adelante de la mejor manera. De más de decir, el convenio que firmamos con el gobierno del presidente Piñera, el traspaso de las instalaciones, el traspaso de personal. La verdad que siempre ha habido una colaboración y una cooperación de todos los sectores políticos para que esto avance. Y la verdad que yo valoro mucho las palabras de José Antonio porque demuestra finalmente su capacidad de enfrentar la situación que vive Chile entendiendo que la convención constitucional es una realidad de que vamos a tener que poner el mejor de nuestros ánimos para poder conversar con todos. El día martes estuvimos nosotros también presentando en la Comisión de Sistema Político. Creo que es importante que estén todas las miradas resguardadas, al menos en la discusión. Nosotros entendemos que somos una minoría en la convención constitucional, pero eso no impide que nosotros podamos hacer los aportes, que podamos estar en la discusión y que con la capacidad que tenemos de convencer con nuestras ideas, podamos traspasar también los límites de nuestros partidos políticos y avanzar hacia el centro político. Y de esa forma poder construir la casa de todos. Hoy día la ciudadanía, lo que le dijo finalmente a la convención, lo que le dijo la clase política, es que no quiere polarización. Lo que hoy día busca la ciudadanía es que nos pongamos de acuerdo, que volvamos a la línea de los acuerdos en todas las épocas. Yo me acuerdo que hace no más de un año atrás la principal atribución que le pedían a los políticos era que por favor replicaran la política a los acuerdos, que es la única forma en que Chile puede salir adelante. Bien, diputado, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Que estén muy bien, buenos días. Gracias, que estén bien, que tengan una feliz Navidad junto a tu familia. Igualmente.